Otra amiga de Ionazo por acá, reportándose con nosotros. Ya me voy para siempre, para nunca volver, el amor que yo quise, no me quiso querer. Ya me voy derrotado, me duele corazón, porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me devolvó. ¿Cómo dice? Voy, 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 voy. Eso. Trataré de pasar, mi vida más tranquila. Trataré de pasar, mi vida más tranquila. Trataré de pasar, mi vida más tranquila. Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma, solito me devolvó. Una bulla fuerte. ¡Feliz de hoy! Quiero verte, cante conmigo, todo el mundo cante conmigo, fuerte, fuerte dice. Voy a agarrar El sol se la haré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor Dale tormenta que Mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Y me duele mi corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Soy hijo de Dios No me duele mi corazón No me duele mi corazón Y la Navidad Se acerca la noche buena Y el año nuevo y la Navidad Un cariño son Cuando, cuando Diana Regresa un soldado No será mañana Ojalá de que sube Una madre llora Un hijo regresa Tendremos ahora Un poco de amor Y un poco de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad El año nuevo y el año nuevo y la Navidad Es hombre del cielo Tostido posada Me duele mi corazón La viven en que presidente Mi esposa amada Lmediato el sol, sigan adelante, puerto puerto a mí, no vaya a ser un tonante. Tiene tantos peregrinos, peregrinos, que si va en este rincón, la madre pobre enamorada, enamorada, con la sol de corazón. Tiene tantos peregrinos, peregrinos, que si va en este rincón, la madre pobre enamorada, enamorada, con la sol de corazón. Los acaso tienen abril, los tirasoles, naracas y lima, limas y limones, naracas y lima, limas y limones, la mañana viviendo en todas las flores. Un portadito de cal y de arena, nació Jesucristo por la noche buena. A la medianoche un caño cantó, en su canto dijo, ya Cristo nació. La casa sujena, bellos pirazoles, narragas y limas, limas y limones. Narragas y limas, limas y limones, la bella la viviente con las flores. Un brangly. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, los quiero baño y felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Nos quiero baño y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad La vida, es un día de alegría y felicidad La vida, es un día de alegría y felicidad Por el camino que lleva a Belén La vida, es un día de alegría y felicidad La vida, es un día de alegría y felicidad Una limón aparece pobre viejo Una limón aparece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Ya se va el viejo muriéndose de risa Ya se va el viejo muriéndose de risa Porque a medianoche, porque a medianoche No vuelve a ceniza Una limón aparece pobre viejo Una limón aparece pobre viejo Que ha dejado hijos, que ha dejado hijos Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo Para el año nuevo ¡Feliz Navidad!